Hoy os presentamos la nueva serie de palas Grafen AlphaTouch, uno de los modelos que más éxito están teniendo este año y donde HIT demuestra su liderazgo. Las tres palas incorporan un diseño en forma de lágrima o casi diamante, que aporta una gran potencia pero a la vez al disponer de un balance medio parece que lleves un guante en la mano. Son palas muy agradecidas, con un gran toque y una gran salida de bola. Otro de los puntos a destacar sería la goma Ultra Soft de Foam, una goma blanda que cambia por completo la leyenda de que las palas de HIT son duras. En cuanto las probéis os vais a dar cuenta que son palas muy cómodas y muy fáciles de jugar. La pala con más magia y toque de toda la serie. La Alfa Pro es la pala que lleva el jugador Sanyo Gutiérrez un año más. Una pala que destaca por incorporar el grafeno en toda su construcción. Una característica que nos va a aportar un mayor confort y un tacto único. Diseñada en dos colores, por un lado el logotipo en azul y por otro con el logotipo en color verde. Preciosa como podéis ver y os puedo asegurar que en la pista se comporta mucho mejor de cómo se ve. Su peso está en torno a los 375 gramos. Os puede parecer un peso alto, pero como os hemos dicho antes, el secreto de esta pala es que está muy bien compensada, tanto en potencia como en control. La Alfa Elite está diseñada en dos colores. También, por un lado el logotipo de Hit en amarillo y por el otro con el logotipo en azul. Muy parecida a la Alfa Pro pero cambiando los negros por colores glisáceos o verdosos. La principal diferencia es que pesa 5 gramos menos. No vais a encontrar ninguna otra diferencia en este modelo. Por lo tanto, si el otro modelo te parece muy pesado, esta opción puede ser la ideal. Por último, tenemos la Alfa Motion. Como su nombre indica, esta pala es puro movimiento, al igual que la jugadora Elia Matrine. La jugadora que llevará este año esta pala. A diferencia de las otras dos, incorpora el logotipo en color azul por un lado y el logotipo en color rojo por el otro. Es una pala ligera, 365 gramos. Muy rápida, cerca de la red. Y una pala todoterreno que se adapta a la perfección a cualquier jugador. Si buscas una pala ligera, rápida y con un gran control o si eres chica, esta puede ser de las tres el modelo recomendado para ti. Y eso es todo, jugadores. Espero que os haya gustado este review. Si es así y queréis ver más vídeos como este, os agradeceríamos muchos likes para saber que os molan nuestros vídeos. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!